Bien, pues bonita noche a todas. Yo soy Lucy Sánchez, a sus órdenes. Como les digo, soy químico, farmacéutico, biólogo. Soy líder de esta fabulosa empresa ya desde hace cinco años. Tengo el gusto de ser líder fundador. La trajimos aquí a México. Es una empresa americana, pero el día de hoy vamos a estar platicando de nuestros fabulosos productos. ¿De qué se tratan nuestros productos? Bueno, pues nuestra empresa es una empresa de bienestar. Está enfocada a una de las grandes necesidades de las generaciones actuales, que es vernos y sentirnos de lo mejor. Estar jóvenes, bellas y saludables toda nuestra vida. Poder ser independientes físicamente, que no cuando pasen los años tengamos que estar dependiendo de que alguien nos ayude, nos apoye, sino que toda nuestra vida poder cuidar nuestro cuerpo, porque obviamente es nuestro vehículo, para que esté en las mejores condiciones, joven, bello y saludable. Y además, esta industria del bienestar es una de las industrias de mayor potencial económico, porque de hecho es la industria del trillón de dólares. Así que si después ustedes la ven como negocio, les va a llamar muchísimo la atención. Bueno, pues nuestra empresa se llama It Works y nuestros productos, como les digo, están enfocados al bienestar y tenemos varias líneas, ¿no? La principal línea que maneja It Works es la línea de reducción de peso y control de peso, remodelación corporal, nutrición, un estilo de vida saludable y cuidado de la piel, que es precisamente estar joven, bella y saludable toda nuestra vida. Con nuestros productos van a tener resultados muy rápidos. Por ejemplo, tenemos este que es nuestro producto Insignia. Incluso desde los primeros 45 minutos puedes ver un resultado con nuestros productos. Son productos que se adaptan a nuestra vida diaria. Por ejemplo, un cafecito, ahorita se los voy a ir platicando todo. Pero simplemente con cambiar tu café de la mañana tú puedes empezar a tener resultados. Además, otra cosa que a mí me encanta es que todos nuestros productos están probados científicamente porque tienen ingredientes, todos ingredientes naturales que tienen alguna capacidad ya comprobada científicamente para mejorar nuestro organismo. Entonces, es una maravilla. Ahora, vamos a ir platicando de cada una de estas áreas. La más importante que, como les digo, es la que se enfoca muchísimo más nuestra empresa es la de pérdida de peso y remodelación corporal. ¿Por qué? Porque precisamente en México somos el país que tiene el 80% de personas con sobrepeso. Imagínate cuántas personas están buscando llegar a su peso ideal. Simplemente también México ocupa el segundo lugar mundial en sobrepeso. Entonces, es muy importante que nosotros podamos lograr ese peso ideal no solo por, como decíamos, por tener una mejor figura, una mayor autoestima, sino también por salud. Porque obviamente cuando tenemos el peso correcto podemos prevenir y evitar revertir incluso algunos padecimientos. Entonces, ese es el primer objetivo. Ahora, otra pregunta que les voy a estar haciendo es, ¿ustedes toman café? Pues les voy a platicar que el 70% de los adultos empezamos nuestra mañana con una taza de café. Se me cayó la león. Ahorita se les enseñan. ¿No es este? Ahorita vamos para allá. Una taza de café. Este es el delicioso cafecito que manejamos. Se llama Keto Coffee. Es un café con aceite de coco, mantequilla orgánica y colágeno. Y cuando es lo primero que tomamos en las mañanas, va a activar nuestro organismo para que empiece a utilizar las reservas, lo que tenemos acá guardado en las llantitas, se va a transformar en energía y así vamos a poder ir perdiendo peso. Con el Keto Coffee podemos ir reduciendo de 1 a 2 kilos por mes. Entonces, dentro de nuestro sistema, tenemos este sistema que ven de este lado, que se llama el sistema 30 Day Drop o nuestro paquete VIP. También incluye el TFX. Este TFX, como les digo, todos son ingredientes naturales. Lo que contiene es chile jalapeño, pimienta negra, pimienta cayenne, jengibre y canela. Todos estos alimentos les suenan como alimentos picocitos. Bueno, pues lo que va a hacer es que va a funcionar como un termogénico. Eso quiere decir que te va a ayudar a quemar calorías. Te va a ayudar a quemar calorías, tanto de lo que te estés comiendo en ese momento, como nuevamente las calorías que tengamos acá de reserva. Entonces, otra maravilla es que todos estos alimentos son muy utilizados en la comida, por ejemplo, hindú. Y lo que van a ayudarte es a reducir el apetito. Uno de los mayores retos cuando uno quiere empezar a mejorar el peso y quiere empezar a tener una alimentación saludable es que nos quedamos con hambre o nos quedamos con antojos. Bueno, eso ya no te va a pasar porque el TFX es la solución. Te va a ayudar a reducir el apetito para que de una forma consciente puedas empezar a elegir alimentos más saludables. Y además, todos nuestros productos te ayudan a reducir los antojitos. Ya no se te van a antojar los azúcares y los carbohidratos. Entonces, ya de forma consciente te invitamos a que elijas primero proteínas, vegetales y al final grasa saludable, ¿sale? Y ya hasta el final, si todavía te queda espacio, ahora sí carbohidratos, pero carbohidratos, nuevamente carbohidratos saludables. Ahora, las gomitas, chicos y chicas, seguramente estas las han visto en algún lugar en las redes sociales porque son las reinas del TikTok, las gomitas nos van a ayudar, es un apoyo en nuestro sistema de pérdida de peso para eliminar la grasita corporal. La grasita corporal, obviamente, de la llantita de abdomen, cintura, cadera, piernitas, los rollitos chocosos de la espalda. Toda la grasita corporal te va a ayudar a eliminar las gomitas. Están hechas de una fibra vegetal que se llama inulina. Esta fibra vegetal te va a ayudar de varias maneras. En primer lugar, te va a ayudar a limpiar el tracto digestivo. Tiene prebióticos que va a ayudar precisamente a mejorar la digestión. El morosil, que es el antioxidante que le da el color a las gomitas, es un antioxidante muy poderoso que viene de una toronja que va a ayudarte a tronar las células grasas, va a deshacer los adipositos. Entonces, toda esa grasita que se elimina de los cúmulos en tu organismo se va a volver a encapsular en la fibra vegetal y va a salir por sistema digestivo. Entonces, voy a eliminar la grasita corporal de una forma sencilla, saludable y, sobre todo, controlada. Además, tiene un delicioso sabor acidito porque tiene vinagre de manzana. Y el vinagre de manzana también nos va a ayudar a controlar los niveles de glucosa para que no se nos antojen las cosas dulces. Entonces, ¿a qué hora vamos a tomar el cafecito? En la mañana, en cuanto nos despertamos. Si salimos corriendo, muchas veces salimos corriendo de la casa sin desayunar, bueno, pues te puedes llevar tu cafecito, que tu coffee, en un termo, írtelo tomando. Te va a permitir que tu siguiente alimento sea dentro de una hora, incluso hasta dentro de tres horas. Después, el TFX va a ir antes de tu almuerzo y de tu comida, precisamente para quemar las calorías de lo que te estás tomando en ese momento, como las calorías de reserva. Y las gomitas puedes tomarte de dos a cuatro al día, dependiendo de qué tan rápido quieras tus resultados. Normalmente, con un frasco pueden ser dos diarias. Y normalmente a esta hora, como a media tarde, que es cuando uno tiene antojitos y va a buscar el refrigerador o la alacena. Entonces, en vez de comerte cualquier antojito, te vas a comer tus dos gomitas y te va a ayudar a eliminar la grasita corporal. Ahora, chicos y chicas, si les gustan las emociones fuertes, tenemos el Skinny Brew. Este es un delicioso cafecito negro francés tostado, pero además de también funcionar como un cafecito quemagrasa y que la primera semana te ayuda a desinflamar la pancita, este café tiene ginseng, ginkgo biloba, hierba mate y té verde. Entonces, estas súper plantas lo que van a hacer es que te van a ayudar a obtener una mayor claridez mental, te van a ayudar a tener un mayor enfoque. Por eso, este lo vendo muchísimo en las oficinas para que las chicas no se estén durmiendo, para que hasta trabajan muchísimo más rápido. Lo puedes vender en las oficinas porque aparte vienen en sobrecitos, en sobrecito para prepararte tu cafecito, tanto el Keto Coffee como el Skinny Brew, y te va a ayudar a tener una mayor energía y también funciona como un quemador. El diólogo es súper bien en las oficinas, para los doctores, para las enfermeras, para los choferes, para los estudiantes en época de examen, todas las personas que necesitan tener una mayor claridez mental, darle una mejor memoria, el Skinny Brew. Y además, les va a ayudar a perder peso. Entonces, es una maravilla. Como ven, chicas, aquí, si quieren ver algo más de información, les parece interesante cuál es el producto que más les ha gustado, ahorita de este sistema de pérdida de peso, pónganmelo aquí en el chat. Ahora, de remodelación corporal, como les digo, es el RAP modelador. Bueno, este es nuestro producto estrella. Con este podemos hacer demostraciones de RAP, porque en los primeros 45 minutos, tú puedes reducir de 1 a 2 centímetros, y hemos tenido resultados todavía más impresionantes en las demostraciones. ¿Por qué? Porque lo que hace este producto es que va a eliminar grasita, líquidos retenidos, nutre la piel y va a dar un efecto texor. Entonces, desde los primeros 45 minutos, tenemos un resultado, y va a seguir trabajando hasta por 72 horas para tener un efecto final. Este yo lo vendo muchísimo. Cuando van a tener fiestas los fines de semana, me piden los jueves o los viernes para que el sábado entren a los vestidos y se vean fabulosas, para que no tengan los rollitos de acá en la espalda, para que cierre súper bien el vestido. Es una maravilla. Para todas las mamitas que se nos estira la pancita, nace el bebé, y luego la piel no regresa a su lugar, también es excelente. Lo vendo súper bien en guarderías, kinders y primarias. Este también, para las personas que han subido o bajado de peso, lo puedes vender muy bien en los gimnasios. Para las chicas que venden fajas y para las chicas que venden vestidos o rentan vestidos, también lo venden súper bien. Tengo muchas chicas que tienen salones de belleza, spa, las que hacen uñas, las que hacen pestañas, lo manejan mucho como una sobreventa. Quiere decir que mientras su clienta está esperando que el corte, que el tinte, se ponen su wrap y van a aprovechar dos servicios al mismo tiempo. Porque normalmente uno va al salón de belleza porque vas a tener un evento. Ahora imagínate que le ofreces el wrap modelador y va a salir con tallas menos. Va a estar súper contenta y va a regresar contigo. Ahora, el complemento perfecto de este gel, digo, del wrap es el gel de definición. El gel me va a apoyar a reafirmar también la piel delicada, como el cuello, el escote, los brazos. Es buenísimo para reducir la celulitis y me ayuda a activar la circulación. Entonces, si yo quiero mejorar el resultado que tengo con el wrap modelador, puedo utilizarlo en conjunto con el gel de definición. Y también hay un paquete buenísimo donde lo puedo usar con las gomitas, porque pues las gomitas me van a ayudar a eliminar la cita corporal y lo complemento con mi sistema de reafirmación. También tengo otro paquete buenísimo donde está el wrap, las gomitas y el TFX. Entonces, tenemos varias soluciones. Vayan, ahorita que yo les estoy platicando, vayan pensando cuáles de sus amigas están interesadas y han estado buscando este tipo de soluciones de una manera sencilla, efectiva y sobre todo saludable. Ahora les voy a platicar otra línea que a mí también me encanta que le llamamos el estilo de vida activo. Ustedes conocen, chicas que vayan al gimnasio o nosotras que luego andamos corriendo todo el día. Bueno, les voy a presentar los productos que nos van a apoyar. Tenemos el Skinny Hydrate. Esta es una bebida hidratante que me va a apoyar a darme todos los electrolitos que necesito. Entonces, si conocen chicas que van al gimnasio, va a sustituir todas las bebidas hidratantes comerciales y además también me apoya a sustituir las bebidas energéticas porque contiene guaraná, también tiene té verde y me va a ayudar muy parecido al TFX, me va a apoyar como un quemador y me va a apoyar a reducir el apetito. Entonces, esta es otra alternativa. Puedes sustituir tu agua del día por el Skinny Hydrate y te va a ayudar a quemar las calorías que estés comiendo en ese momento y te va a ayudar también a reducir el apetito y a estar muy bien hidratada. Ahorita ya empieza a hacer frío pero en la temporada de calor este se vende como pan caliente porque está delicioso y podemos aprovechar para ir perdiendo peso por ejemplo para las vacaciones de Semana Santa para las vacaciones de verano. Ahora te voy a presentar el shake porque ahorita no lo tengo por aquí ya no lo tengo por acá. El shake es una malteada esta es una malteada de proteína de gana tiene proteína de chícharo proteína de arroz proteína de pepita de calabaza proteína de superalimentos como es el amaranto la quinoa entonces ¿para qué nos va a servir? Nos va a dar un alimento completo. Entonces nuevamente si conocen chicos o chicas que van al gimnasio y que han estado buscando una proteína esta es una proteína natural vegana que les va a ayudar a mejorar sus resultados en esos entrenamientos para su desarrollo muscular. Si somos mamadas o somos mujeres activas y saludables a mí me encanta cuando tengo que salir de mi casa y no me da tiempo de desayunar o de almorzar. Entonces yo me llevo viene aquí como pueden ver viene con una cucharadita me la llevo en mi vasito y ya nada más en la calle agrego agua. Entonces voy a tener un alimento completo saludable en vez de estar comiendo cualquier cosa en la calle o en la tiendita. Me va a dar todos los aminoácidos necesarios todas las vitaminas y todos los nutrientes. ¿Por qué? Porque mi organismo tiene la capacidad de autorregenerarse cuando tiene todos los nutrientes necesarios. Entonces me va a ayudar en esa regeneración celular y es una maravilla. Entonces te va a ayudar a sustituir un alimento yo les recomiendo ya sea el almuerzo el desayuno o la merienda. Como les estaba platicando nuestro sistema te recomienda reducir azúcares y carbohidratos. A mí me sirvió muchísimo la malteada para la merienda porque normalmente uno dice no pues mi café con mi pan lo que meriendo vamos a poderlo cambiar por una malteada o podemos poner yogur con la malteada podemos poner fruta con la malteada tenemos varias alternativas incluso se pueden hacer como cupcakes o coqueicitos entonces es una maravilla. vamos bien súper bien chicas están emocionadas vayan pensando todas las amigas que ustedes conocen que puedan estar buscando estas soluciones ahora otra solución que mucha gente busca que no necesariamente tienen un sobrepeso sino que a lo mejor son personas delgaditas pero en el transcurso del día se les inflama la pancita o todas en algún momento hemos tenido el abdomen inflamado en un sentido indigestión yo tenía problemas de acidez o incluso la fatiga puede tener que ver con un correcto funcionamiento de tu sistema digestivo entonces tenemos una línea para tu salud intestinal porque la salud intestinal tiene un gran efecto en nuestra salud integral si tengo una correcta salud intestinal voy a tener una mejor un mejor sistema inmune voy a poder tener mejores defensas voy a estar contenta porque todo va a estar avanzando de mejor manera de hecho la hormona de la felicidad que se llama serotonina se produce el 90% en el intestino entonces es una pancita feliz es una pancita saludable y también nos va a ayudar a reducir y eliminar incluso el estreñimiento entonces para eso tenemos esto que ya quería salir desde hace rato el aloe esta es una deliciosa bebida de sábila pero la maravilla de este aloe es que está concentrado al 200% tiene también jugo de coco y un delicioso sabor de mango entonces me va a apoyar si yo lo tomo en la mañana como un depurativo me va a ayudar a mejorar todo mi sistema de digestivo me va a ayudar a reducir o eliminar el estreñimiento si yo lo tomo después de la comida me va a apoyar como un digestivo me va a apoyar a reducir la sensación y las molestias de gastritis de colitis y a mí me encantó porque eso fue lo que a mí me solucionó para reducir la acidez en la noche entonces yo me lo tomo antes de dormir y una bendición entonces también obviamente un intestino saludable me va a ayudar a depurar y voy a poder ir perdiendo peso tengo un paquete buenísimo que trae el cafecito el tefex y el aloe cuando tus amigas desde el principio te dicen ay sabes que si me interesa mucho tu café pero es que yo tengo gastritis es que yo tengo colitis no te preocupes amiga vamos a empezar con el aloe para que primero mejoremos ese sistema digestivo ya que lo tengamos saludable ahora sí empezamos con nuestro sistema de pérdida de peso ahora este es nuestro lanzamiento de pues ahora sí que de la temporada el greens esta es una bebida es un super jugo verde que va a tener muchísimos nutrientes de verdad aquí podemos ver los ingredientes son más que 25 ingredientes que me van a ayudar también al sistema digestivo me van a ayudar al sistema inmune y me proporcionan todas las vitaminas me puede incluso sustituir un multivitamínico y de una manera nuevamente deliciosa y súper fácil de usar porque únicamente una cucharada agüita y ya está entonces esto es una maravilla este es nuestro sistema para desinflamar el abdomen el greens el rug y el aloe ajá ahora la línea que a mí más me encanta chicos y chicas juventud y belleza en un frasquito cuántas de sus amigas conocen que les gusta estar jóvenes bellas y saludables toda la vida yo creo que todo el mundo a mí me encanta este se llama hsn y es contiene colágeno bovino contiene ácido hialurónico contiene todas las vitaminas de la juventud y la belleza que es la vitamina c vitamina e vitamina a vitamina d que nos proporcionan antioxidantes tiene biotina la biotina nos va a ayudar a que crezca el cabello nos va a ayudar a que crezcan las uñas tiene semilla de uva chicas busquenlo en internet la semilla de uva nos ayuda muchísimo a mejorar el sistema inmune entonces si yo tengo un buen sistema inmune tengo una buena defensa contra las enfermedades y tiene resveratrol seguramente lo han oído de que lo tiene el vinito tinto este es un antioxidante muy poderoso que me va a ayudar a estar joven y bella entonces a mí me encanta porque prácticamente juventud y belleza en un frasquito tenemos el colágeno chicas seguramente todas han escuchado hay que empezar a tomar colágeno después de los 20 después de los 30 para regenerar cabello piel y uñas pero no solo por fuera sino también por dentro músculos articulaciones órganos internos esta es una bebida de colágeno que contiene colágeno de pollo colágeno marino colágeno bovino ácido hialurónico nuevamente vitamina C para mejorar la absorción y selenio también como antioxidante entonces chicos y chicas estos son nuestros productos me falta mostrarles la última parte y tienen excelentes resultados este ha sido mi resultado cuando yo estoy en los últimos años que se absorbe yo he bajado prácticamente 20 kilos con estos productos mucha de la grasita corporal yo la tenía precisamente en espalda en abdomen en caderas y tengo más energía me siento muchísimo más saludable también me siento muchísimo más joven y lo he logrado bueno yo prácticamente soy producto de producto pero los más importantes es que toco fitfx gomitas y rub estos son nuestros productos chicas ahora sí voy a dejar de compartir para que podamos platicar y